Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, un episodio más de LEGO Fortnite. Gente, hoy vamos a hablar de la actualización de LEGO. Y ustedes dirán, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pues bueno, déjenme decirles que no, no es hoy. No se preocupen, relájense. Es la próxima semana. Y no solo de LEGO Fortnite, de todo Fortnite obviamente, pero específicamente LEGO Fortnite como que hay muchas cosas paralelas, grandes, importantes, por lo que quise hacer primeramente este video por separado, ¿saben? Sobre lo de LEGO, explicándolo grandemente, ¿saben? Porque eventualmente en unos días haré un video sobre la actualización globalmente, dígase todo lo que implicaría para todos los demás modos, incluido LEGO, pero creo que LEGO requería de un poquito más de detalle, porque hay muchas cosas paralelas. Entonces, número uno. LEGO Fortnite, una de las cosas que han dicho que están trabajando, ojo que tomen en cuenta que, por ejemplo, la actualización más reciente, que fue la del modo experto, que uno puede derrotar los brutos de la tormenta, los lobos de la tormenta, todos los enemigos de la tormenta, que son más fuertes, mucho, mucho más fuertes, más resistentes, más insidiosos, más agresivos, todo, más de todo, son enemigos que además dropean núcleos de la tormenta, y eso le permite a uno construir amuletos de revivir, no me acuerdo cómo se llama, de reaparición. Y todo esto es súper genial y muy bien, pero ¿y qué tiene que ver con el modo normal? Porque si ustedes son como yo y han jugado desde el día uno en su propio mundo, pues ese mundo no puede usar modo experto, ni ver los enemigos de la tormenta, ni nada de eso, ¿cierto? Pues bueno, gente, lo que han dicho es que están trabajando en poder agregar configuraciones a mundos ya empezados. Dígase que no haya necesidad de empezar de vuelta al mundo para poder tener el chance de hacer algunas de las cosas. Ahora, si uno empezó el juego en modo normal, en modo chill, tranquilo, no me acuerdo cómo se llama, cozy, o en modo experto, dudo que esa configuración se pueda cambiar a un mundo ya empezado, ¿ok? Se los voy a decir directamente, no esperen que eso sea posible, pero sí podría ver que sea posible que el juego nos permita activar los enemigos de la tormenta en un mundo ya empezado, y entonces que podamos batallar contra brutos de la tormenta, lobos de la tormenta, y todo ese tipo de cosas de la tormenta, en un mundo ya comenzado. Por ende, conseguir núcleos de la tormenta, y por ende, poder construir los amuletos nuevos de revivir directamente. Así que eso podría ver que todo eso exista sin ningún problema. Ahora, ¿los amuletos de revivir qué tanta necesidad o utilidad tienen en un mundo normal? Pues buena pregunta, Carlitos, porque la realidad es que, pues, uno revive constantemente. Yo me podría matarme ahorita, me tiro ya de arriba, listo, boom, y reaparezco en la cama allá en el lugar de Star Wars. No es como que haya necesidad alguna de eso, ¿cierto? Pues bueno, hay un amuleto específico que lo revive a uno en el instante, dígase que es como las hadas de Zelda, que a uno lo matan, y uno inmediatamente se revive en el mismo lugar que está, se gasta el amuleto. Ese es un amuleto que podría ver que tenga utilidad en los mundos normales, y se puede conseguir de la misma manera que los amuletos que les he hablado recientemente. Pero todo eso solo es en el modo experto. Así que si ustedes no jugaban en modo experto, no tenían el mundo en modo experto, no había manera. Así que es una manera en la que se va a poder hacer eso. Ahora, yo también esperaría que en la actualización nos agreguen más versiones de... Más cosas diferentes que se puedan configurar en mundos ya empezados. Hay un montón de otras opciones. Por ejemplo, el PvP. Dígase poder golpearse entre miembros del grupo. Yo creo... Eso es algo que me gustaría agregar en este mundo. No se lo voy a negar. Poder trolear a la gente un poquito y golpearlos un poquito. No estaría mal. Obviamente aquí uno no está muriendo para siempre. Entonces, si es que lo mataran a uno, no pasa nada. Otra cosa que también me gustaría que se pudiera cambiar ida y vuelta es lo de la mochila. Porque si yo muero ahorita, voy a soltar la mochila. Es una cosa que al inicio de este mundo lo hice porque quería que fuera full survival. Pero conforme ha pasado el tiempo, sinceramente, me he dado cuenta que no quiero que eso sea así. Y además, de esa manera, fue que perdí los tres sables de luz. O sea, todos tenemos sables de luz en este mundo, pero sí que se perdió una carga entera de tres sables de luz de los limitados que son. No son un recurso ilimitado en cada mundo, ¿saben? Y pues sí, se perdieron tres malditos sables de luz abajo del mapa porque la mochila se quedó abajo del mapa porque me bugueé y pasaron otras cosas. Y eso es una cosa que, de hecho, Epic Games ha dicho que está trabajando en resolver, por si acaso. Para los que no tengan idea, Epic Games sí que ha indicado que está resolviendo esa situación. Pero no les puedo prometer que eso se vaya a arreglar la próxima actualización. Ojalá que sí. Yo esperaría recuperar mis sables de luz, pero en fin. Yo he contactado personalmente a Soporte y demás y me han dicho específicamente que están trabajando en eso particularmente, pero no es una cosa sencilla de simplemente hacer clic y resolver. Eso por un lado. Configuraciones. Ahora, como ustedes saben también, se ha descubierto, por culpa del Megalick que tuvimos mucho más temprano en el año, creo que fue este año también, ¿no? Tuvimos el Megalick de 2024 en el que se vio todo el roadmap del año de lo que estaba por venir en todos los modos. Todo el roadmap. Eso nos fue spoileando, lequeando un montón de cosas, como lo de Metallica que hemos vivido ya durante un buen tiempo, como lo de Piratas del Caribe que está por llegar, como la temporada de Marvel que está por empezar en un mes y algo cuando llegue la siguiente temporada, en Battle Royale, entre otras cosas más. Pero eso también nos trajo leaks de Lego, como lo que hemos tenido hasta ahora que ha salido, lo de Star Wars también en su momento, esto fue antes de lo de Star Wars. Y también la próxima gran cosa, que ya es hora que llegue. Y de eso vamos a hablar. ¡Clombo! Los clombos son una especie originada dentro de Fortnite Battle Royale que estuvo en el capítulo 3 por una, tal vez dos temporadas y luego se desaparecieron. Posteriormente, tiempo después, reaparecieron los clombos, pero bueno, lo que reapareció fue un esqueleto de un clombo perdido, así que como que se extinguieron los clombos, al menos en el Battle Royale. Entonces, pues el regreso de los clombos es una cosa que se ha estado hypeando y más que no es una cosa de pobrecito, los clombos vuelvan, no sean malos, eso es lo que más en nada da el sentimiento. Y pues parece que tendremos el regreso de los clombos dentro de Lego Fortnite y probablemente aquí vayan a vivir para siempre y por siempre y sea su lugar a partir de ahora. Ahora, ¿cómo van a funcionar los clombos? Hay dos maneras que puedo ver que hagan esto. La primera es la manera X, dígase la que es un poquito más meh, que simplemente los clombos empiecen a aparecer de random por ahí y que yo me pueda encontrar un clombo y voy, lo veo, interactúo, consigo lo que consigo, se va el clombo, listo, chao. Es una muy X, ¿no? Es demasiado poco involucrado, demasiado, no sé, muy, muy meh. Personalmente, siendo que la actualización de clombos estaba puesta como un trozo muy grande del roadmap, del camino de 2024, tiene que ser una actualización bastante grande. Vean que la de Star Wars tiene un tamaño similar a la de clombo, dígase, es bastante grande, no al mismo tamaño, pero es bastante grande también y eso hace pensar, ok, entonces la de clombo tiene que ser algo sustancioso, algo grande, algo jugoso, que nos estén agregando al juego para revitalizar el juego, que es algo que hacen constantemente cada cierto tiempo. Pues eso es lo que yo esperaría. ¿Y qué podría ser? Pues bueno, recuerden que hace un tiempo encontramos dentro del código del juego, bueno, encontraron dentro del código del juego datos de dos biomas nuevos nunca antes vistos, llamados jungla y montaña, dentro del código del juego, dentro de Fortnite, ok, esto no es una cosa que alguien se inventó y aquí dijo allá, no, no, es dentro de Fortnite, actualmente está el código de bioma de montaña y bioma de jungla. Sinceramente un clombo o bioma de jungla me suena un poco, no se lo voy a negar, aunque el capítulo 3 me suena más a donde estaban los clombos me refiero, el rollo bioma montaña me suena un poco más entonces en ese caso, pero sea como sea, dos biomas nuevos. Podría haber que un bioma nuevo represente a los clombos y haya variedad de estilos, o tal vez pueden haber varios estilos de clombos dependiendo del bioma, también es otra posibilidad. Sin mencionar además que otra fauna adicional, otros animales distintos que aparezcan, porque digo, una jungla da para un montón de animales diferentes que no existen en la actualidad. Momento. ¿Qué pasó araña? Cálmese, cálmese. Uy, es que... ¿Qué pasó ahí? Creo que está cargando el mudo de mi pueblo principal porque me devolví por allá, sí, disculpas. Así como por ejemplo los osos aparecieron más recientemente, hay muchísimos más animales que han sido filtrados que van a llegar eventualmente y la jungla es el lugar pero ideal para que aparezcan. Así que ahí lo dejo. Esto da para un montón de cosas más de materiales, biomas, materiales, opciones, animales, fauna, animales domesticables, animales... Se supone que también va a haber monturas en algún punto, por lo que también podría ser parte de esto. Hay muchas cosas que están en el horizonte inmediato, digamos, de Lego Fortnite o muy cercano a Lego Fortnite. Una última cosa que les voy a decir es skins. Obviamente van a haber skins nuevas pero específicamente me quiero centrar en varios personajes que se han filtrado que son Marcos... Marcos Roy... Roy se llama... No me acuerdo cómo se llaman. Marcos y Roy eran los... El huracán y los... Son dos futbolistas. Nunca me acuerdo cómo se llaman estos tipos. ¡Wow! La boca de este tiburón. Ese tipo, pero más allá de él, Indiana Jones, más importante, más interesante. Pero más allá de eso, Goku. Sí, Goku. Y si Goku está siendo agregado versión Lego, pues uno esperaría que Bulma, Vegeta, Bills, todos vayan a tener su versión de Lego también. Lo que es histórico para Dragon Ball y Lego, tengo que decir, por cierto, para quien no sepa, eso es histórico. Pero además, también es importante porque si llega de pronto las cosas de Lego, de Dragon Ball, probablemente es porque vayan a volver a la tienda y se ha estado especulando muchísimo que vayamos a tener una nueva colaboración con Dragon Ball, incluyendo a Trunks y otras cosas más. Puede que este sea el momento y que esa sea la manera en la que lo agreguen y que Lego Fortnite nos deje saber de manera indirecta que esta sea la situación. Así que bueno, de momento es lo que les tengo que decir y lo que podríamos esperar de la actualización en general. No crean que todo esto llegará al primer momento que llegue la actualización el próximo. No, obviamente no, pero definitivamente algunas de estas cosas van a aparecer y se espera que la próxima actualización la que está por venir sea la siguiente grande de Lego Fortnite, por lo que Clombo probablemente sea su momento. Pero bueno, ¿qué les ha parecido? Pongan en los comentarios código 8.0 en la tienda por apoyar el canal y nos vemos en el próximo episodio con más. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!